Música 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 ¡Gracias! 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 Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey. Yo creo que es el momento necesario para que yo, tú le darás una palabra sobre ello, bendiga su matrimonio. Sabes que nosotros nos sentimos bien emocionados porque vamos a tantas bodas, mientras la gente piensa que ya la gente no se casa, pero nosotros queremos el matrimonio.